Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. El 1 de clase 12, el ganador. Felicitaciones Francisco por la victoria. Hola, buen mediodía para todos. Así es, contentos. Tuvimos un excelente fin de semana. Desde el primer entrenamiento estaba un poquito complicado, después se trabajó para el segundo. Y nada, logramos encontrar un auto muy contundente. Así que, nada, también se trabajó mucho de la carrera pasada esta, que tuvimos algunos problemitas. Se solucionaron y encontramos un auto con un mejor rendimiento todavía sin mérito de todo el trabajo del equipo. Mucho de neutralización en la carrera final. ¿Dónde estuvo la clave cuando era velocidad lanzada? La clave del fin de semana estuvo todo el resto del fin de semana. Y ahora largamos de adelante. Y sabíamos que teníamos un auto con una muy buena tracción y aceleración. Así que, era cuidar mucho la entrada a la recta principal. Y, nada, creo que de esa manera pudimos cuidarnos de los ataques de Gonza. De Santino, no, porque justo salió el pace car. Y, nada, después muchos pace cars durante toda la carrera. Creo que era por la cantidad de agua que estaba cayendo. Aparecía el charco vuelta a vuelta. Así que, nada, entiendo que la visibilidad se complica a medida que uno más autos adelante tiene. ¿Iba empeorando la situación con el paso de las vueltas? ¿Vos que adelante no tenías ninguna referencia? ¿Cómo era la condición de pista? Sí, iba empeorando, iba empeorando. Caía muchísima agua y aparecían charcos. Vuelta a vuelta aparecía nuevo el charco. Así que había que estar bien atentos con el auto de seguridad adelante. Para ver bien dónde iban apareciendo. Felicitaciones por esta victoria. Gracias a vos. Dejame agradecerle a todo el equipo, a todos, a Tunic Racing, a Gaby Rodríguez, a Esteban Pou, a Juan Pablo, a mi viejo, a toda mi familia. Así que, ojalá que sigamos por este camino. Coltrinari, el ganador de la clase 2.